No toca hablar del tema, lo llevo diciendo desde hace tiempo, llevo transmitiendo a los madrileños que pese a todo lo que se está publicando en la prensa y todas las filtraciones que se están produciendo, estoy centrado única y exclusivamente en mi labor como alcalde de Madrid, que de la Junta Directiva Regional quedó claro desde luego que la presidenta iba a presentar su candidatura y que el Congreso se iba a celebrar en la fecha que tocara y por tanto sigo exactamente en la misma postura, que es centrado en los madrileños, tratando de resolver los problemas que tiene esta ciudad y ajeno a lo que dicen los medios de comunicación porque lo que me corresponde es, por ejemplo, presentar estos contratos de limpieza. Por tanto, sigo diciendo que las decisiones que tenga que tomar serán en el momento que corresponda, que es cuando se convoque el Congreso, como no puede ser de otra manera. Los madrileños no entenderían que estuviera más centrado en los temas del partido que en los problemas que hay en estos momentos en la ciudad y a los que tenemos que tener la capacidad de dar solución. Pero no toca hablar. Dicho lo cual, como hoy se me hace una imputación en un medio de comunicación, tengo que decir que no es cierto, que esa frase que se me atribuye no es cierta y que yo no he dicho que, creo que la frase es que Isabel Díaz Ayuso no puede ser la presidenta del Partido Popular de la Comunidad de Madrid. Lo que piense yo o no piense les es indiferente a los madrileños que tienen los problemas que hay y a los que tenemos que dar solución. Lo que los madrileños quieren es que me centre en mi labor como alcalde y que las cuestiones de partido se aborden cuando tengan que abordarse. Y por tanto, yo vuelvo a decir lo que he venido diciendo a lo largo de todo este tiempo, que es que no toca hablar, que es que los madrileños no entenderían que yo en estos momentos estuviera hablando más del partido que de la limpieza en la ciudad de Madrid, que yo estuviera hablando más del partido que del transporte público en la ciudad de Madrid o de la movilidad, que yo estuviera hablando más del partido que de las obras e infraestructuras que se necesitan en Madrid, que estuviera hablando más del partido que de lo que son las cuestiones relativas a la reactivación económica de la ciudad de Madrid y por tanto, sigo en la misma postura. Cuando se tenga que hablar de eso, por supuesto que hablaré y mostraré cuál es mi opinión. Mientras tanto, no me voy a distraer ni un segundo, pese a lo que se dice y las filtraciones que hay en los medios de comunicación, pero insisto, dado que lo que se me atribuye hoy es una cuestión personal que se dice que yo he dicho, quiero dejarlo claro, desmiento tajantemente haber dicho eso.